Hola amigos bienvenidos, esto es Collector's House y hoy vamos a abrir estas increíbles figuras de Jazzwares que son los dioramas que salieron hace poquito faltan otros dioramas, por ejemplo el de Honech que viene como en unas ruinas y también falta el de nieve donde viene Darumaka, pero es que ya tengo un Darumaka de hecho tengo un set de Jazzwares que es grande, viene con varias figuras, no las hemos abierto entonces pues después de este video yo creo que voy a sacar de otras marcas y después vamos a abrir ese Jazzwares, también me falta abrir Typlotion Jazzwares y ya eso es lo que tengo de Jazzwares hasta ahorita como no he tenido mucho dinero amigos, pues ya no he comprado nada pero bueno, me faltan esos dioramas hay otro de agua que trae a Poliwag y pues ya a ver si los puedo conseguir, realmente no han salido aquí en tiendas me voy a esperar hasta que salgan yo creo y pues nada, vamos a abrirlos, están bien padres aunque ya tenemos a Charmander y a Trico, pero pues lo que vale la pena pues es el Diorama, además viene Mankey y viene Trapinch que super los quería porque son muy buenas figuras así que vamos con el video bueno amigos aquí tenemos la cajita cerrada, se ve super bonita la verdad es que si me gustan estas cajitas donde se ve pues todo el Diorama pero pues obviamente se va a ver mejor abierto así que ya quiero abrirlo aquí se ve pues ya como se ve todo el Diorama con Trapinch, con Charmander, es como en un lugar así como desértico super seco, pues donde vive Trapinch ¿no? y bueno este es el que les decía donde viene Darumaka, viene con Piplop y es como un lugar helado y pues, ay si lo quiero amigos pero pues ya amigos, andamos algo pobres así que pues este es el Diorama en la cajita vamos con el otro bueno aquí tenemos ahora el set de como la jungla donde viene Mankey, viene Trico que ya vamos a tener varios Tricos ahorita les enseño cuantos tengo y pues se ve bonita da igual la cajita me gusta muchísimo aparte los Dioramas están super bien hechos aquí se ve que tiene como unas lianas como plantas ahí cayendo plantas saliendo del suelo se ven muy padres la verdad es que si están muy elaborados y me gustan muchísimo porque pues si le dan como otro pues no sé, le dan un plus a las figuras ¿no? y la verdad lo puedes poner hasta con los Skate World por ejemplo, los otros que tengo que abrimos en otro video antes que por cierto se los voy a dejar en la esquinita de acá arriba en la tarjetita de información este, se lo puse a Erika y el otro se lo puse a Misty que me falta tomarle fotos a esa Misty que hice es sorpresa, luego se las enseño o vayan a Instagram ahí las voy a subir fotos también y pues bueno, está bien bonita y pues vamos a abrirlos amigos bueno amigos, ya tenemos aquí el diorama abierto que la verdad está padrísimo me encantó, me encantó, me encantó tiene muchísimos detalles para empezar, miren hasta la textura del árbol tiene, tiene como musgo ahí pintado las hojas son como suavecitas este, acá en el piso también tiene como musgo pintado las hojitas que se cayeron de los árboles las enredaderas hasta por atrás ahí ya lo moví está padrísimo la verdad es que tiene un montón de hojas este, las lianas todo, hay diferentes verdes pues porque son diferentes plantas me encantó amigos se los prometo que vale muchísimo la pena está súper súper padre y pues venía con Monkey y con Trico ahorita se los voy a enseñar también pero pues quería que admiraran el diorama la verdad a ver si ahorita se los tomo más a detalle para que puedan observar las hojitas del piso y todo eso y pues vamos allá luego amigos tenemos aquí el diorama desértico que la verdad también tiene mucho detalle o sea es que mmmm como decirles este se ve un poquito más vacío pues porque en el desierto pues la verdad es que no hay mucho que ver o que pues no sé está medio vacío la verdad los desiertos deberían de ponerles algo no no es cierto pero deberían de ponerles un cactus aquí si me hubiera gustado un cactus se hubiera visto súper padre con sus espinitas y todo pero la verdad es que si tiene muy buen detalle toda la textura de la roca también tiene como diferentes degradados de pintura por ejemplo empieza muy clarito acá luego sube luego un tono naranja luego un naranja más oscuro y hasta tiene este como hierbitas ahí pintadas que se ven muy padres también tiene esta roca que también tiene degradado de color tiene más hojitas hasta acá abajo no sé si llegaron a ver pero hasta allá abajo atrás donde nadie ve ya nadie le importaría tiene este plantitas pintadas entonces la verdad es que si le echan mucho amor y mucho detalle a estas a estos dioramas y me gustaron muchísimo y bueno también tiene rocas y tiene algunas plantitas ahí algunas más oscuras y pues eso me gusta amigos la verdad es que está muy padre además tiene como tres escalones creo que todos los dioramas tienen como tres escalones para que puedas poner diferentes Pokémon y pues eso se agradece muchísimo ahorita se las muestro más a detalle para que puedan observarlo bien y pues ahorita vamos a ver a los Pokémon amigos que la verdad están padrísimos y pues vamos y bueno amigos aquí tenemos ya a Trico que ya lo habíamos visto de hecho ya lo habíamos abierto creo dos veces este vayan a ver los videos de Jazzwares ahí deben de estar pero pues se los puse pues porque pues para no dejarlo ahí ¿no? pero pues está bonito la verdad es que si me gusta mucho esa figura de Trico la pose más o menos se lo hubieran cambiado un poquito para que no tuviera tantos Tricos repetidos yo ya tengo tres miren les voy a poner a los otros Tricos ahí están amigos son tres Tricos la verdad es que están padres pero pues ya ya tengo tres amigos entonces pues no sé qué voy a hacer si siguen saliendo Tricos amigos una granja de Tricos o qué bueno ya vamos ahora con otro bueno amigos ahora tenemos ya a Mankey que la verdad está padrísimo tiene textura su cabellito pues ya está como en relieve salidito y tiene un montón de piquitos pues de su pelito también por abajo y también ahí atrás de la cola donde empieza su colita y bueno los colores están padrísimos es como de un color beige con las puntas de sus extremidades como un cafecito clarito y agradezco muchísimo que hayan sacado un Mankey porque pues no manchen desde 1995 creo amigos ignoren esa esa banda es que se le ocurrió pasar una banda pero ignoremosla porque si no se calienta mucho esta base y bueno entonces desde 1995 que salió la primera generación desde entonces no había habido una figura de Mankey bueno si supongo que Bandai Kids supongo que Zucan pero esas no se cuando salieron y pues no las tengo y no las colecciono entonces este pues ya una figura como de este tamaño y así de bonita de Mankey pues no había salido entonces wow amigos la verdad es que me recuerda muchísimo a mi infancia cuando yo tenía mi Mankey Tommy y pues que padre que hayan sacado otro Mankey la verdad me gusta muchísimo y la figura vale mucho mucho la pena me gusta la pose está todo súper bien hecho tiene muchísima calidad este Mankey si se los recomiendo y pues pasemos con otro y bueno amigos ahora tengo otro Charmander en la misma posición ya igual lo habíamos abierto o lo habíamos visto en otro video y pues aquí se ve un poquito de diferencia como que este Charmander que es el antiguo está como un poquitito más mate y este que abrimos apenas o era al revés ya los confundí amigos pero creo que no creo que este sí es el que teníamos antes y este es el que acabamos de abrir que este está un poquititititito más clarito por muy poquitito casi imperceptible no sé si se ve en la cámara creo que sí un poco y aparte es un poquitito más brillante este es un poquito más mate pero pues ya es la única diferencia realmente pues no es una diferencia como súper notable o súper importante pero pues ya tengo dos Charmanders amigos en la misma pose están bonitos pero pues igual o sea es que Charmander si no puedo decir le hubieran cambiado la pose porque sí hay varios Charmanders de hecho acaba de salir uno nuevo que tiene como los bracitos como hacia atrás este entonces pues me hubiera salido ese amigos porque no lo tengo el que salió con con el set de Wineout ese no lo he podido conseguir y me hubiera gustado que hubiera salido ese Charmander en vez de este para que así ya tuviera todos los Charmanders y pues nada está bonito la verdad sí me gustó mucho bueno amigos ahora vamos con la estrella del show la verdad es que es el que más quería bueno es que también a Mankey a Mankey también lo quería mucho pero Trapinch era como uff no es que no puedo quedarme sin Trapinch y es que yo amo a Trapinch amigos lo amo demasiado porque pues evoluciona a Flygon y saben que amo a Flygon demasiado con locura y aparte pues es una pre evolución de un dragón aparte pues ay no sé amigos me encanta su carita toda toda mordisqueadora no sé pues parece como Pac-Man pero me gusta mucho amigos la verdad este me acuerdo de un Community Day donde estuvimos ahí en el centro este y habíamos hecho figuritas de Trapinch y así y las estuvimos vendiendo y nos llevaron a nos detuvieron amigos porque por andar vendiendo ahí pero bueno esa es otra historia luego si quieren se las cuenten en un directo que por cierto yo voy a hacer directos en TikTok así que estén pendiente por favor y bueno ya mucha historia y la verdad es que amo a Trapinch y no esperaba que trajera base amigos la verdad es que pensé que nada más venía la figura no me había fijado la verdad pero pues si trae base amigos trae una base transparente que se le encaja en su patita en una patita trasera y pues está bien grande amigos está gigantísimo este Trapinch no quedaría con los Tommy porque está muy 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 grande y este y bueno trae la base para que se sostenga porque su cabezota pesa mucho aunque la tiene abierta amigos eso lo hace un poquito más ligera pero está padrísimo la verdad es que si miren tiene abierta su boquita y está muy muy padre y bueno vamos a ver los dioramas completos ya con los Pokémon para que puedan apreciarlos y bueno amigos ahí está el diorama para que lo puedan ver un poquito más a detalle como tiene todas las plantitas como se ve ya con el Pokémon la verdad es que si está padrísimo todavía allá arriba tiene para que le pongas otro Pokémon le podemos poner el otro Charmander y pues así se vería amigos ahí si está bonito la verdad es que si se los recomiendo mucho si pueden conseguirlos super vayan y bueno amigos ahora tenemos aquí el diorama de la jungla para que puedan apreciar todos los detalles que tiene desde el piso hasta arriba la verdad es que está padrísimo yo creo que es de mis dioramas favoritos y pues arriba le puedes poner ya los Pokémon que tú quieras y pues se verá espectacular en tu colección la verdad es que si vale muchísimo la pena también y pues si comprenlo la verdad es que si, 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 si si, si y bueno vamos a ponerlos ya juntos y vamos a despedirnos y bueno amigos ya los tenemos aquí juntitos los dos se ven bien padres me imagino ahí como que los Charmanders están enojándose con el Trapinch porque se los quiere comer o algo así están escapando y bueno lo tenemos a los Tricos ahí de montoneros y el Mankey lo colgué en una ramita amigos pueden colgarlo en una ramita porque su colita viene así como en ganchito entonces está super perfecto y pues se ven bien padres la verdad es que si díganme si les gustó ahí en los comentarios o díganme que más quieren que abramos quieren que consiga el de nieve que a mí sí me gustaría amigos pero pues no tengo dinero ahí si gustan apoyar les dejo mi número de cuenta en la descripción de este video me gustaría más que si me van a apoyar sea directamente a la tarjeta porque pues porque YouTube te quita un buen de comisión amigos entonces pues si si quieren hacer alguna donación ahí les voy a dejar y pues vamos a despedirnos y bueno amigos eso fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo a mí sí me encantaron las figuras y los dioramas la verdad es que valen muchísimo la pena están súper detallados y pues los Pokémon que venían extra pues entonces digo pues sí me gustaron mucho y pues ya aunque tenga repetidos Trico y Charmander pues están bonitos la verdad pues se van a ir a mi colección de iniciales ya tengo una colección muy grande de iniciales si gustan se las enseño pero déjenme en los comentarios porque nunca me dejan comentarios este entonces díganme lo que quieren ver díganme lo que quieren que abramos en el siguiente video y pues nada nos vemos en otro video bye bye Gracias por ver el video.